El piragüismo en Aguas comenzó su viaje a Tokio con un lleno total para los participantes españoles. Las dos tripulaciones que compitieron ayer se clasificaron fácilmente para las semifinales que se celebrarán en España el martes por la mañana, así como para la final que se celebrará posteriormente. La veterana Teresa Portela, española de 39 años y primera mujer española en competir en seis Juegos Olímpicos, ganó su carrera en el K-1200 y se clasificó directamente para la penúltima ronda. Por otro lado, el equipo masculino de C-2000 formado por Pablo Martínez y Cayetano García, de Sevilla, terminó segundo en su carrera por detrás de Alemania, obteniendo automáticamente el billete para la penúltima ronda.